¡Hola! Saludos moreales para todos. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en Noticias de la mañana. Y con este artistazo, el imitador e ilimitable, el señor Julio Sabola. Que sale de vuelta por el Ecuador para celebrar sus 35 años. 35 años de vida artística profesional. Nada más y nada menos con lo de ayer y con lo de hoy. ¿Cómo te va Julio? Bienvenido. Bienvenido a tu casa, qué gusto verte. Gracias. Sí, igualito. ¿Para qué cambiar? Es bueno que los años pasen, que no se posen para que no pesen. Como diría Cantinflas. Contento. Venir aquí a Ecuador es una de mis mejores plazas y yo la catalogo como turismo pagado. Vengo con esta nueva propuesta de espectáculo, ahí estreno mis nuevos personajes. Desde Bad Bunny, Camilo Echeverri, Romeo Santos, Farruko, Alejandro Fernández. Todos los demás que han de actualidad junto con los grandes clásicos. De la balada romántica y popular en esta nueva propuesta que celebra este choque generacional que estamos viviendo. Buenísimo y extraordinario. Acá decía también el productor, esta es tu casa que te va bien. Es como hace a toda la gente emocionada. No, ¿qué pasó? RTS. RTS. Me traje a mi hijo, no te sé. No, no. RTS. 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 Y los clásicos como Julio Iglesias, que indudablemente es de tus mejores personajes, a mi gusto. Quizás para ti puede ser. Es que... Siempre te preguntan eso, ¿cuál es tu personaje que más disfruta, cuál es el que más hace? Exactamente. Y el más difícil y todo eso. Lo que pasa es que así como los cantantes tienen sus grandes éxitos, los comediantes tienen sus grandes chistes y los recreadores, sus personajes ya metidos en el cerebro de la gente que le gusta. Realmente, heredo la sombra del éxito de ellos, ¿no? El liderazgo que tienen ellos y Julio Iglesias, que ahí lo tenemos, ha ejercido siempre un liderazgo. Ese fue en el debut, subió el propio hijo de Julio Iglesias, Julio Iglesias Jr., a cantar con su padre virtual. Fue una noche mágica en el Hard Rock Live, donde debuté en el espectáculo, siendo ahí el primer comediante que actúa en este contexto. Y este sí canta. ¿Eh? Y ese sí canta. Totalmente sí. Segundo. Sí, sí, adelante, adelante. En realidad, aquí está, se va para allá, se va para acá. A ver, ¿qué va a hacer? Ahora le explico, ahora le explico. Me va a explicar todo lo que va a hacer, porque tiene algo importante que decir. Me iba a caracterizar, pero dije, no me da tiempo. Ahí está, perfecto, de acuerdo. Muy bien. Entonces, tendrás todas estas situaciones, todos estos que vamos a poder vivir en una noche especial, obviamente. Los recuerdos que te trae Guayaquil, los recuerdos que te trae el jugador. Y que ahora los puedes palpar con toda la gente. Vamos a estar en el Teatro Centro de Arte, 28, 29. Y en Quito, el día 3, el miércoles, en el Teatro San Gabriel. De acuerdo, entonces, en el Teatro San Gabriel. En el día 3, miércoles. Luego estaremos en Cuenca y en Ambato, el sábado. De acuerdo. De la semana que viene. Muchísimas gracias, mi querido Julio. Un aplauso para Julio de Zavallas. Ahí nos vemos. No se lo pierdo. 45 años de vida artística que va a alegrar, obviamente, acá al Ecuador. Gracias por el recibimiento, lo queremos mucho. Después vengo con otros personajes. Va a ser una caracterización, pero eso va a ser luego. Listo. Cuando tengamos tiempo. De acuerdo. Gracias. Ya venimos nosotros con más. Aquí en Noticias de la Mañana. ¿Por dónde estamos? Pausa y regresamos. Ya venimos.